De antemano agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por permitirnos presentar este caso. Es un caso de gran interés y ha suscitado en el grupo, en el interior del grupo, en discusiones. Es una paciente de 20 años, natural y procedente de Medellín, estudiante de sexto semestre de ingeniería biomédica, vive con los padres, tiene una excelente red de apoyo, tiene un diagnóstico desde los 8 años de edad, mucho tiempo de evolución de su enfermedad. Es conocida por gastroenterología pediátrica del hospital en el diagnóstico inicial en el 2005 y esta ha sido la historia de enfermedades diagnóstico de psoriasis en el 2010, eritema nodoso en el 2012, uveitis anterior en el 2013, tuberculosis latente que tuvo un viraje de 0 a 11 milímetros en el 2012, con lo cual recibió tratamiento para la tuberculosis latente y ha tenido múltiples hospitalizaciones. En el 2009, por agudizaciones de su enfermedad inflamatoria intestinal, presentadas por diarrea, dolor abdominal y una pérdida de peso importante, tres hospitalizaciones que requirió manejo pues con esteroides. En el 2012 fue hospitalizada a propósito de la presencia del eritema nodoso, en el 2013 cuando tuvo uveitis y en el 2015 por múltiples, por un episodio de agudización inflamatoria. Este ha sido el tratamiento médico que ha llevado pero se lo voy a caracterizar un poco. Entonces la cronología ha sido, en el 2005 se le hizo el diagnóstico cuando presentó un cuadro de dolor abdominal, diarrea, 7 a 9 deposiciones diarias. Inicialmente era valorada por medicina general, ambulatoria, que le dio tratamiento con antiparasitarios. Evaluada en la consulta externa del grupo de gastroenterología pediátrica donde se le inicia el tratamiento, se le hace una colonoscopia, le documenta una pancolitis ulcerativa. El ilion distal estaba dentro de la normalidad, le dejan tratamiento con mesalacina oral y tópica, con lo cual tuvo una muy buena respuesta clínica. Estuvo durante tres años asintomática y en el 2009 presenta agudización, básicamente con diarreas, 5 o 7 deposiciones al día y presencia de dolor abdominal. En esas oportunidades, en tres oportunidades, como les había comentado, le dieron administración de esteroides y con eso resolvía, pero fue una tendencia a la dependencia de esteroides por lo cual le dejaron a Satriopina en la tercera hospitalización. Entonces, posteriormente a los seis meses fue evaluada y presenta nueva agudización, entonces se considera dependencia de esteroides, candidata a antitnf. Se le inició manejo con antitnf, infliximab, 5 miligramos por kilo, tuvo una adecuada respuesta, tuvo un cese de esteroides, estuvo asintomática por un poco más de un año. En el 2010 hacia 2011, a finales de 2010, nuevamente sintomática, reaparición de síntomas, diarrea con sangre, dolor abdominal, consideraron acortar el intervalo de aplicación del infliximab. Posteriormente, a los seis meses, hubo necesidad de hacerle cambio a antitnf, a limumab, debido a que se consideró una pérdida secundaria de respuesta a la infliximab y estuvo más de cuatro años asintomáticas. Estuvo perfecta, en ese momento no tuvo los controles ambulatorios en otra institución, pero lo que hace referencia es que estuvo bien, no tenía control clínico, aunque no se le hicieron revisiones endoscópicas. En el 2015 tuvo una recaída de síntomas, a pesar de que venía adherente a la medicación, sin cambios en la fórmula médica, se descartaron de forma racional infecciones en esa hospitalización. En la hospitalización del 2015, lo que encontramos es que tenía diarrea número de 8 o 10 veces al día, rectorragia, leve dolor abdominal, malestar general y se le documenta en la colonoscopia pérdida de patrón vascular, severa inflamación, era a forma de pancolitis y en esa oportunidad se le documenta en los últimos 20 centímetros del hilo en distal, erosiones, úlceras serpentiginosas. Entonces, consideramos en ese momento que era la aparición nueva de unas lesiones en el hilo en distal, se le realizó una videocápsula endoscópica en donde se encuentran erosiones y úlceras aftoides en el hilo en distal, en la colonoscopia había ileitis erosiva, pancolitis de predominio en el lado izquierdo y en esa oportunidad se encuentra que había granulomas, una colitis destructiva con úlceras profundas, severa inflamación y granulomas. En ese momento se hace el cambio de diagnóstico a una enfermedad de Crohn con compromiso ileocolónico. Se descartaron causas infecciosas en esa hospitalización, por lo cual se le dejó entonces ciclo de esteroides, se le acortó el intervalo de Adalimumab y estuvo aproximadamente un año bien. Estuvo, la última dosis que recibió de Adalimumab fue el 27 de julio del 2016. Mejoría clínica, en remisión clínica, pero en agosto del 2016 nuevamente presenta aparición de síntomas nuevos, especialmente intenso dolor anal, dolor abdominal, cólicos, diarrea sanguinolenta 5 o 7 veces al día y resalto de que tenía para ese momento un peso normal, un índice de masa corporal normal, se hospitalizó y se le encuentra inflamación a nivel del irion distal con unas erosiones y úlceras ahí serpentiginosas y quería resaltar el gran compromiso a nivel de la región perianal, unas fisuras anales profundas. Entonces, para ese momento se decidió cambio de terapia biológica y se prefirió, teniendo en cuenta que es una paciente que tenía psoriasis y que había tenido ya tratamiento óptimo con dos terapias anti-TNF, decidimos utilizar Ustequinumab. En nuestro medio el Ustequinumab no tiene invima para esta aplicación, pero teniendo en cuenta pues el caso de refractaría en estas dos terapias, decidimos dar Ustequinumab. Entonces, continuó con la satropina, utilizó pues esteroides, estuvo en agosto, septiembre con una mejoría, especialmente en la región perianal, mejoría del dolor abdominal, pero tenía deposiciones cuatro a cinco veces al día sin sangre, pero con alto gasto fecal. Entonces, venía en desmonte de esteroides, estaba pendiente de la tercera dosis del Ustequinumab para noviembre. Fue a la consulta externa de nosotros, para ese momento dijimos que esperaba un momento para considerar refractario pues al Ustequinumab, especialmente pues porque tenía diarrea. Esta es una hospitalización que tiene pues en octubre, donde se ve mejoría importante la región perianal, pero tenía todavía cambios inflamatorios en el colon, tenía una úlcera aquí en el recto, pero eso nos dio la percepción de que estaba mejor respecto pues a la colonoscopia previa. Entonces, en diciembre tuvo algún, tenía entre cuatro a cinco deposiciones y para principios de enero presenta sangrado, dolor abdominal, fue a la consulta del doctor Juliado, paridad escutaneo-mucosa, dolor abdominal deshidratada, dolor intenso en la región rectoanal. En los signos vitales estaba un poco hipotensa, taquicárdica y tenía una pérdida muy importante de peso, más de 10 kilos para ese tiempo. Entonces, estos son los exámenes, tiene anemia, volúmenes normales, elevación de los reactantes de fase aguda y quería traerles esto para mostrarle la tendencia, digamos, en el tiempo en esta hospitalización, pues lo hospitalizamos formalmente con fines de, le pusimos esteroides endovenosos y estábamos pensando qué otra terapia utilizar en esta paciente. Entonces, la tendencia de la PCR durante toda la hospitalización por encima pues de los valores normales, BSG elevada, hipoalbuminémica durante toda la hospitalización y una anemia severa que en dos oportunidades hubo necesidad de colocarle hemoderivados. Por esa razón, decidimos dejarle manejo con vedolizumab dentro de la hospitalización. Entonces, a pesar del tratamiento con vedolizumab, manejo con esteroides y toda la terapia óptima, la colonoscopia, la última recto simoidoscopia está en unas peores condiciones y la paciente sigue con diarrea, sigue con sangrado, sigue con dolor abdominal. Entonces, en este punto quería mostrar cuál sería la conducta. Reinducción con infliximab a dosis mayores, 10 miligramos por kilo dosis. Administrar talidomía, si hay experiencia de pronto en los participantes con talidomía. Trasplante de médula ósea autólogo. Llevar a cirugía con una proctocolectomía total con ilustomía terminal o si consideran alguna intervención adicional en esta paciente. Bueno, gracias. Un paciente muy complicado y difícil, difícil, difícil. Estabas en el camino correcto, creo que un número de veces con ella, donde se ha convertido mejor y luego se ha convertido en esta paciente. Estaba muy complicado, incluso en la última colonoscopia que se ha convertido.